Música No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Música Queridos hermanos y hermanas en el Señor, que alegría una vez más vivir este don de Dios, el don de la vida. Como oramos en uno de los salmos, gustad y ved, que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Hoy una vez más, Dios que nos llama a la vida, a su amor y a su misericordia, nos invita a gozar de su palabra, a encontrarnos con ella, aquí en nuestro pan de cada día. Ahora, dispongámonos pues, para que escuchemos hoy el Santo Evangelio de San Juan, puesto que la liturgia nos invita hoy a celebrar la fiesta de San Lorenzo Mártir Diácono. Escuchemos con fe. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo, en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, como ya hacíamos mención, la iglesia nos invita a celebrar hoy una fiesta bellísima, un diácono y mártir, San Lorenzo. Él dio un testimonio bello en su vida. Anunciando a Jesucristo. Y acompañando al Papa con otros diáconos más, entregó su vida. Fue perseguido. Muere en unas brasas. Sufre. Hay una anécdota muy bella de San Lorenzo, cuando se dice que el emperador le mandó a traer riquezas, y él le presentó unos pobres y le dijo, mire, esta es la riqueza del mundo, los pobres. Qué simpático, ¿no? Y entonces, por esto, arrecia mucho más a ese emperador para maltratarlo y para despreciarlo. Pero él dio su vida por el Señor. Hemos escuchado bellamente en el Evangelio de San Juan, hoy en el capítulo 12, versículos 24 al 26. Si el grano de trigo, al caer en tierra, no muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Oigan, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Cuando nosotros muchas veces estamos pensando es, ¿cómo prolongo mi vida? Cuando nosotros estamos teniendo cada vez más miedo a dar la vida por. Es que el Evangelio, es que el Evangelio nos compromete. Es que el Evangelio va muchas veces contracorriente. O sea, la propuesta del Señor no es que sea mala. No, no. Es que Él nos enseña que desde la fe es necesario morir para dar mucho fruto. Muchas veces lo hemos escuchado. Muchas veces lo hemos escuchado. El que quiera venir conmigo, tome la cruz y sígame. Tomar la cruz. En ella, Cristo mismo dio su vida. Ofreció su vida por la salvación. Para alcanzarnos el perdón de los pecados. Muchos hombres y mujeres, en la historia de salvación, también enviados por Dios. Llamados por Dios Padre a una vocación, han sabido ofrecer su vida. Hay muchos campos, hay muchos caminos para vivir la vocación. Uno es el martirio. Mártir. Mártir. El que da testimonio. Recordamos, así brevemente, algunos. Juan el Bautista. San Esteban. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos insiste cómo en la iglesia llamaron a unos para ser diáconos, para que colaboraran en el servicio. Pero después hemos tenido muchos más. Entonces decíamos, Juan Bautista. San Esteban. Algunas mujeres. Santa Cecilia. Y así, tenemos cantidad de hombres y mujeres. De otros no sabemos, seguramente es un hombre. Pero también muchos hombres y mujeres mueren por anunciar la verdad. Mueren por dar testimonio de Cristo. Mueren por defender la iglesia. Por defender la familia. Mueren. Ofrecen su vida. El testimonio de San Lorenzo, diácono y mártir, es la fuerza de la fe. Es la vida de la gracia. Dar la vida con amor, con alegría. Muchos sacerdotes, obispos, diáconos, seminaristas, muchos fieles laicos, oramos en la iglesia, en la liturgia de las horas. Unos textos maravillosos, donde tenemos los salmos, muchos himnos y la palabra de Dios. Allí, en ese texto de la liturgia de las horas, encontramos un himno que a mí siempre me llama la atención y que me fascina. Recuerdo solamente una estrofita, brevemente. Señor, Tú me llamaste para ser instrumento de Tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas. Pensemos cada uno de nosotros, en esa vocación a la cual vamos respondiendo. No solamente en la vida sacerdotal y episcopal como la vivo hoy. No, no. Cada uno como bautizado, hijo e hija de Dios. Señor, Tú me llamaste para ser instrumento de Tu gracia. Instrumento, aquel que sirve de canal, aquel que anuncia, para anunciar la buena nueva, para proclamar el Evangelio, para comunicar la verdad, para defender al mundo de tanta mediocridad, para sanar las almas. ¿Cuántas personas podemos llevar a la salvación? Cada uno de nosotros sabe que yo tengo que mirar por mi salvación. Sí, claro que sí. Pero, pensemos, con mi testimonio, ¿cuántas personas también van por el camino de la vida? O por el contrario, ¿a cuántos llevo yo de pronto al pecado o al error? Porque no he sabido dar testimonio. San Agustín, ese gran santo de la iglesia primitiva, en uno de sus salmos, tiene una meditación bellísima, hablando del martirio de San Lorenzo Diácono. La iglesia de Roma nos invita a celebrar el triunfo de San Lorenzo, que superó las amenazas y seducciones del mundo, venciendo la persecución diabólica. Y así como Cristo dio su vida por sus hermanos, también nosotros estamos llamados a dar la vida por los hermanos. Llamados a dar la vida por los hermanos. Así como Lorenzo amó a Cristo durante su vida, así también lo imitó en su muerte. Lo imitó en su muerte. Si el grano de trigo, al caer en tierra, no muere, queda infecundo. Si muere, da fruto. La muerte de San Lorenzo, el martirio de tanto San Ignacio y de tantos hombres y mujeres, esa sangre es semilla de cristianos. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, en sus cartas nos dan lecciones bellísimas. Ya San Pedro dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Y San Pablo, en su carta a los filipenses, nos recuerda, Cristo a pesar de su condición divina, no hizo hablar de su categoría de Dios. Al contrario, se rebajó y se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Cristo, a pesar de su condición, Cristo nos deja un ejemplo para que sigamos sus huellas. Nosotros, cada día, necesitamos aprender, como bautizados, como cristianos, insisto, cada uno en su vocación y en el ambiente donde viva, con humildad, fe y fortaleza, dar testimonio. ¿Por qué muchas veces nos ataca el orgullo y la soberbia? No, Él nos enseñó a rebajarnos, a anunciarlo con fe. Con Cristo resucitado, vivamos esa alegría de salvación. Con Cristo resucitado, vivamos ese compromiso de anunciar el Evangelio. Y ante todo, siempre contando con su palabra. No temas, yo estoy contigo. O bien, como le dijo a los apóstoles, cuando los envía el resucitado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, ella también nos sigue acompañando cada día de nuestra vida. Para que, tomando la cruz, vivamos esa alegría de la salvación. Para que, unidos a ella, anunciemos a Jesucristo como luz y salvación al mundo entero. Hermanos, vivamos esta invitación de la Iglesia. Agradezcamos a Dios por esta tarea tan bella, que sigue realizando todo este en nuestro canal, Cristo Visión. No olvidemos, no olvidemos, visitar la página www.cristovision.tv Escríbanos también sus comentarios, aportes a nuestro pan de cada día, arroba cristovision.org Que Dios bendiga a todos los que colaboran en este canal. Que Dios les bendiga a todos ustedes, Cristo Videntes, y que sigamos, cada uno de nosotros, viviendo nuestro compromiso. Para que, por todos estos medios, sigamos anunciando a nuestro Salvador. Recibamos del Señor, su santa bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañen siempre. Un buen día para todos. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.